Artículo 23. Respeto por la familia y el hogar. Carlos va al médico con su madre. La madre de Carlos cree que está enfermo. Carlos no está enfermo, pero quiere hablar con el médico sobre tener un bebé con su novia. El doctor y la madre de Carlos ignoran a Carlos. Le dicen que está diciendo tonterías. No le apoyan y no le dan ninguna información a Carlos. Carlos no está contento con la información que ha recibido. Pero sintió que el doctor no escuchó sus necesidades.